Muy buenas a todos chicos, chicas, bienvenidos un día más a Nintendo Leaks Hoy les traemos un nuevo vídeo en el que vamos a estar comentando diferentes cositas y pues bueno, reflexionar acerca de lo que podría hacer Nintendo durante esta segunda mitad del año, ¿verdad Civil? Efectivamente, estaremos reflexionando sobre lo que creemos que ocurrirá con Nintendo hasta marzo de 2023, lo que es el terminar el año fiscal y hablaremos al final de una especulación que está habiendo en foros y en muchas redes sociales sobre un posible anuncio y su fecha sobre, bueno, un anuncio por parte de Nintendo Si más como siempre, gente, os recordamos que dejéis un like, suscribíos si no lo estáis activad la campanita para estar al día de toda la industria de los videojuegos y sin más, vamos a comenzar Bueno chavales, pues como ya hemos visto, Nintendo ha estado cambiando ligeramente sus planes por no haber E3, bueno, no cambiando, sino adaptándose al que no haya E3 y han estado haciendo pues varios eventos, Xenoblade, Chronicle 3 Direct luego hemos tenido un direct de partners, Showcase y otras cositas, además hemos tenido también recientemente el anuncio del modelo LED de Splatoon y quedarían más cositas por anunciarse durante estos próximos meses, ¿verdad Civil? Sí, yo creo que, a ver, yo creo que este mes va a haber cositas creo que este mes, por ejemplo, va a ser bastante potente creo que este mes mínimo vamos a tener dos noticias yo sigo apostando porque va a ser Pokémon y que va a ser un Nintendo Direct Mini es que yo creo que el Direct General se lo van a guardar para Septiembre para Celdita o sea, Celdita es que se lo van a guardar yo creo que en eso tú y yo estamos de acuerdo que si no ha habido ya un Direct General ya se va a quedar para Septiembre donde harán algo de Celdita y lo único que me chirría es el hecho de que no haya Treehouse que a lo mejor lo hay igual que hubo con el Life Alive, ¿sabes? a lo mejor después sacan un vídeo de 40 minutos de gameplay o incluso hacen otro evento como me hicieron con Monster Hunter, ¿te acuerdas? Sí Lo que está claro, chavales, es que durante este mes al menos deberíamos de obtener el anuncio del nuevo DLC de Mario Kart de la ronda 2 de pistas y también seguramente el anuncio a través de un Shadow Drop seguramente de Bayonetta eso al menos lo deberíamos de obtener con la fecha de salida de Bayonetta y la fecha de salida de las pistas del segundo DLC de Mario Kart esto tendría que estar este mes sí o sí y como dice Eevee también pues algo de Pokémon quizás hasta este mes Sí, 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 o sea de Pokémon yo creo que va a haber algo este mes y de hecho creo que va a anunciarse también la Switch la Switch este mes o este mes o el que viene es que va a haber algo La de Pokémon dices, ¿no? o este mes o el que viene es que de Pokémon estoy bastante seguro que antes de septiembre va a haber información porque el juego sale en noviembre y seguramente tengamos entre julio y agosto algo o sea, un Pokémon Deep Presence lo que sea, ¿vale? Información me da igual en qué forma o un trailer o un nuevo y ya está Exactamente Además, en agosto podríamos obtener un Splatoon 3 Direct ¿vale? Eso no es que podríamos eso nos podríamos eso va a pasar o sea, porque es cierto que es lo que yo me quejaba de Xenoblade ¿no? En Xenoblade han hecho muy bien por ejemplo lo de pues el Xenoblade Direct tal pero me me quejaba mucho de que por ejemplo yo creo que Xenoblade da para más da para hacer más marketing a nivel de accesorios a nivel de figuras a nivel de quiero decir que me da la sensación de que se está desaprovechando mucho a nivel de marketing y fue algo que comenté en mi Twitter que podrían haber hecho más productos básicamente y sin embargo Splatoon ha estado con marketing constante en el Twitter pero realmente seamos sinceros no hemos visto la gente de a pie la gente que no seguimos Splatoon porque sé que hay gente que ha seguido el trailer al día no sé qué no sé cuánto y he estado viendo cosas y especulando la gente que no jugamos Splatoon o la gente nueva no ha habido nada que nos diga estas son las novedades que hay en Splatoon ¿sabes? a nivel de gameplay o así se ve el gameplay hace poco anunciaron un mapa eso es cierto y de hecho ni siquiera veo el trailer yo el tema está el tema está que con Splatoon el tema está que con Splatoon están haciendo ese estilo de marketing porque es un marketing más alargado en el tiempo debido a que es un juego competitivo online y quieren atraer la mayor gente a lo largo del tiempo hasta su salida entonces esto lo cerrarían con un Splatoon Direct el día no sé qué día en agosto básicamente vale chavales y claro con el Splatoon Direct en agosto pero y con un testeo de enero ah claro sí 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 claro un testfire un testfire también tendremos un testfire lo vamos a tener también de Splatoon un fin de semana así que preparaos porque lo va a ver seguramente igual que lo hubo de Mario Strikers y también bueno pues seguramente podremos obtener un Indie World a mitad de agosto quizás quién sabe con nuevos juegos indies estará Silkson estará Silkson efectivamente esa es la pregunta no pero digo digo yo que Silkson se irá para septiembre ya o sea Silkson está confirmado para el año que viene ¿no? ¿no era para el año que viene? ¿no era para eso? no han dicho año los próximos 12 meses no lo habían confirmado hasta julio del año que viene puede salir ah es cierto es cierto no han dicho nada de la fecha va a haber algo seguramente ¿sabes? seguramente va a haber algo en septiembre o en marzo del año que viene como muy tarde en marzo del año que viene como muy tarde rollo tienen que haber ya fecha y si sale en Nintendo Direct porque lo estamos dando por hecho que va a salir en Nintendo Direct ¿sabes? porque ya se ha mostrado en el evento de Xbox y a lo mejor pues a la siguiente es Playstation ¿sabes? ¿quién sabe? entonces sí yo creo que el Splatoon Direct y lo del test es algo que es inamovible convencido que va a pasar Indies World también podría ser en agosto después septiembre yo entiendo que vamos a tener Zelda hasta la sopa rollo va a haber Zelda en todos lados va a empezar el marketing agresivo de Zelda sí sale en marzo obviamente en septiembre pueden anunciar Metroid Prime porque estaba diciendo la gente que porque no anunciaba todavía Nintendo Metroid Prime pueden anunciarlo en septiembre o sea a ese juego con un par de meses antes del lanzamiento le vale para ser revelado ¿vale chavales? no hace falta tanto de hecho se está especulando que se lanzará a principios del año que viene quizás quien sabe enero o febrero por ahí y bueno aquí luego ya entramos en qué podría hacer Nintendo en cuanto a ese nuevo hardware lo anunciarán este año si lo dejarán para el anuncio el año que viene pues depende del marketing que le quieran dar y cómo nos lo quiera vender Nintendo ¿vale? porque si nos revelan por ejemplo en octubre ¿vale? hay un trailer estilo NX dicen mañana te presentamos esta consola o lo que sea o te anuncian directamente el trailer como la Switch OLED de Splatoon diciendo que se lanzará a principios del 2023 si hay mejoras sustanciales con un nuevo chip un rendimiento y Nintendo muestra esas mejoras en trailer eso afectaría al menos a mi parecer a las ventas de cara a Navidad de las consolas de Nintendo porque la gente la mayoría que no tiene la Switch esperaría comprarse esta nueva ya con todas las mejoras aplicadas supongo a menos que la gente no se entere obviamente esa gente que no se entera pues la compraría en Navidad y pues si la tenemos de lanzamiento con Breath of the Wild 2 esa consola veremos como la posicionan porque realmente chavales yo pienso que si Nintendo anuncia esa nueva consola este año es porque realmente es una nueva generación de consolas no hay otra porque lanzarla o anunciarla ahora afectando a las ventas de Navidad quiere decir que es algo más potente que una simple revisión sabes es que yo eso no creo que ocurra o sea yo creo que como se dice para hacer una tortilla a veces hay que romper un par de huevos bueno realmente estás obligado a romperlo pero quiero decir que creo que que podría quiero decir que podría al final pasar lo que dices pero que yo no lo creo porque no sé me parece demasiado pronto para sacar una sucesora aún ahora yo veo la sucesora su anuncio del proyecto NX2 pongámosle ese nombre vale lo veo para 2024 y no creo que ahora mismo sea el momento de una sucesora pero claro entonces si no sucesora no la anuncian este año la anunciarán estilo el año que viene en enero o algo así yo digo una cosa Zelda Brody Wild 2 se va a jugar con otro modelo de Switch o sea no pasa de ahí o sea Zelda Brody Wild 2 viene junto un nuevo modelo de Switch o no a lo mejor es que hay una cosa que es lo que con lo que tú comentas y es algo que yo no sé si va a hacer esto Nintendo vale pero es algo que llevo pensando y puede que a nivel de marketing no tenga mucho sentido pero como dices tú de cara a las navidades a no bajar el nivel de marketing si lo tiene que es no avisar no avisar o sea simplemente un día la Switch OLED empieza a distribuirse con un chip distinto y ya está y se acabó no tiene sentido no 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 pero piense una cosa en los en la FCC es igual el GEC 2 es GEC 2 ahora mismo la Switch OLED que tenemos es la GEC 002 y la que supuestamente va a salir es la GEC 001 entonces claro a mí que el nombre en clave sea el mismo caos yo 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 lo descartaba esto porque decía no porque claro o sea tú obviamente si pones Switch OLED Model 4K obviamente no pues vas a tener un rendimiento de marketing superior que si pones Switch OLED a secas obviamente entonces no sé la verdad yo saber lo que diría haría eso si fuera Nintendo haría eso y saco un tweet saco un tweet o saco un vídeo en YouTube diría que sepáis que ahora la Switch OLED tiene un nuevo chip y ya está y es que no pasa nada realmente si hacen eso ¿sabes? porque la consola ya está en el mercado como tal o sea no afecta al marketing rollo en noviembre en noviembre en octubre cogen y dicen para estas navidades el modelo de Nintendo Switch OLED va a cambiar su chip y va a tener un chip más potente que va a permitir que tenga DLSS y tal o sea no es hacer un nuevo marketing es impulsar el marketing de Switch OLED de cara a navidades ¿entiendes? pero no tiene sentido igualmente pero no tiene sentido sé que no tiene sentido es un nuevo modelo no es una actualización eso tiene que ser un nuevo modelo no una actualización de la Switch OLED pues yo te digo que que yo por ahora por lo que veo me parece lo más o sea tú estás planteando que hagan como hicieron la Switch versión 1 2017 Switch versión 2 2019 que simplemente pusieron más batería sí pero no o sea que hagan lo mismo a nivel de de ¿cómo decirlo? de que no avisen antes ¿no? de que no digan nuevo modelo no nuevo modelo pero lo van a avisar tío no pueden no avisarlo no lo van a avisar antes de tiempo o sea van a decir Switch OLED la Switch OLED que tenemos ¿no? hasta ahora tiene el chip mismo que la Switch estándar y un día en octubre van a venir van a hacer un vídeo y van a decir que sepáis que a partir de ahora las nuevas Switch OLED que llegan a tiendas van a van a tener un nuevo chip claro pero eso lo van a diferenciar igualmente porque date cuenta que la Switch 2017 frente a la Switch versión 2 del 2019 que tenía ese nuevo chip mejorando la batería lo avisaron y cambiaron la caja o sea cambiaron el diseño de la caja también pero eso pero no lo avisaron como tal lo avisaron porque salió la Switch Lite acompañándolo es cierto es cierto que habían dicho que había ciertas mejoras decían que el nuevo chip de la Switch Lite estaría también en la Switch estándar y por eso actualizaron la caja con otro con otro packaging diferente impreso para diferenciar la del 2017 frente a la del 2019 yo veo lo que tú dices pero haciendo exactamente lo mismo que hicieron con la Lite o sea diciendo tenemos un nuevo chip a partir de ahora las cajas que veáis así con este diseño serán la Switch OLED pero en 4K o lo que sea o sea que sí que pueden revisionar ese modelo OLED añadiendo ese nuevo chip pero claro tienen que avisarlo y tienen que poner otro packaging diferente porque se lo exigen ¿sabes? pues a lo mejor hacen eso o sea a lo mejor la nueva Switch el nuevo modelo de Switch tiene algo más que no tiene la Switch OLED y es como mira la Switch OLED va a tener un nuevo chip más potente ¿vale? lo pueden comprar y la Switch Pro Super Nintendo Switch como lo queráis llamar ¿vale? va a tener aparte del tema de la resolución algo más Ray Tracing por ejemplo yo la dejo caer porque es de lo que están los datos filtros de NVIDIA ¿sabes? o sea básicamente que eso está dentro entonces quién sabe a lo mejor es eso a lo mejor el Ray Tracing va a ser exclusivo de esta nueva nuevo modelo aunque yo sigo diciendo que el Ray Tracing va a ser para la sucesora o yo qué sé tío no sé es que ¿sabes lo que pasa? el problema que ha habido con todo esto que la Switch OLED no debería haber salido no deberían haberse la guardado deberían haberse la guardado básicamente en mi opinión esa consola no debería haber salido cuando salió básicamente tenían que haber esperado al momento que tuvieran ya todo preparado para sacarlo con el nuevo chip y con todo y la gente dirá no pero ahora va a salir unos comentarios va a salir Pepito de los palotes y va a decir no pero jamás se confirmó la Switch OLED que mire ese vídeo este de aquí arriba de NVIDIA que sí que se confirmó que se filtró se filtró documentos oficiales que estaban trabajando en eso entonces no sé yo creo que la sucesora va a llegar con Celebrity Wild 2 sucesora perdón nuevo modelo creo que de ahí o con Celebrity Wild 2 o con Metroid Prime 4 una E2 efectivamente esos dos juegos van a ser los que van a traer cola con claro pero el tema está en cómo lo anunciarán si este año anuncian ese nuevo modelo os esperan a que pase el año y las navidades y lo dicen oye tenemos nuevo modelo y va a salir con Prezo de Wild 2 quizás que sé lo anuncian en enero a finales de enero para salir en marzo con Prezo de Wild 2 si es que sale en marzo Prezo de Wild 2 es que yo haría algo no deberían de anunciarlo este año porque afectaría las ventas de navidad realmente a menos que sea eso una sucesora sabes porque eso sí que lo pueden hacer como hicieron con NX la anunciaron en octubre y salió en marzo del 2017 17 perdona es que no me creo que Nintendo vaya a desaprovechar la campaña de navidad ya por eso te digo no me creo no tiene sentido pero no me digo que la vayan a desaprovechar a nivel de que no vayan a de que no vayan a aprovechar la campaña de navidad para vender la Switch nueva el nuevo modelo no me refiero a el hecho de que le afecta a la OLED yo me digo que tiene que haber alguna manera que están tramando de poder hacer que las ventas de Switch OLED bajen lo mínimo y que las ventas de la nueva consola se disparen en navidades es que estoy convencido de ello estoy convencido yo soy de los que piensan que esta nueva consola no va a salir a final de este año yo creo que va a salir el año que viene este año no salir no sé pero anunciarse es que anunciar una consola en enero para lanzarla en marzo bueno puede pasar la presentación del 2017 fue en enero de la Switch donde ya dijeron todo en la fecha y todo lanzar una consola en marzo es una puta mierda las cosas como son o sea Nintendo ya lo ha hecho ya ya pero que da igual que quiere decir que es una puta mierda o sea que no es buena idea no me cuadra o sea yo sigo diciendo que yo sigo apostando por este año la verdad yo sigo apostando por este año sobre todo con los últimos movimientos que ha habido pero bueno quien sabe ya os digo quien sabe yo sigo apostando que se anunciará este año y veremos o sea sobre yo septiembre octubre creo que se va a anunciar después de septiembre del Nintendo Direct tenemos octubre que en octubre sale Mario & Rabbids ¿no? Mario & Rabbids Spark and Hope sí y que por cierto hoy es el último día hoy y mañana es el último día que tenéis para probar la demo de prueba gratuita del Nintendo Switch Online y en octubre que en octubre no suele haber nada en octubre está Mario & Rabbids y Bayonetta supuestamente en noviembre estará Pokémon seguramente y en diciembre de momento no hay nada menos que anuncien Metro y Pre-NHD para diciembre o que anuncien definitivamente ya el lanzamiento de Advanced Wars para diciembre pero el a nivel de eventos octubre no suele haber nada en octubre suele estar vacío octubre está la Toki Game Show eso sí es cierto en septiembre era en septiembre no me acuerdo creo que era a finales de septiembre principios de octubre no recuerdo octubre y noviembre a ver yo supongo que en septiembre octubre obtendremos algo más de Pokémon porque ahí empezarán ya con el marketing a tope de Scarlet porque sí o sea quiero decir para ellos lo prioritario en temas de marketing es Pokémon porque Pokémon vende un huevo básicamente y sobre todo aquí en España porque es Pokémon españita básicamente entonces noviembre sale Pokémon diciembre supongo que en noviembre o diciembre habrá un Indies World como siempre lo he sabido y después enero a lo mejor hay a ver a nivel de eventos no creo que haya nada en febrero no va puede bueno podemos obtener febrero marzo algo de un Nintendo Direct aunque no lo creo no lo creo porque yo sigo diciendo que el Nintendo Direct va a ser el perdón el Tela Brody Wild 2 va a salir en marzo entonces yo creo que como tal el Nintendo Direct sería para después de Tela Brody Wild rollo Tela Brody Wild sale el 3 Nintendo Direct el 31 de marzo ¿sabes? por poner un ejemplo básicamente entonces yo creo que va a ir por ahí la cosa yo no sé muy bien como porque tú piensas que en enero, febrero o marzo hay un Nintendo Direct sí o sí sí y bueno también tenemos que en esos meses Nintendo siempre ha estado lanzando al menos un juego potente durante estos últimos años exactamente pero como como haces para cuadrar el Nintendo Direct con la salida de Brody Wild 2 esa es la movida tío aprovechas el Nintendo Direct para publicitar Brody Wild 2 o lo haces post el lanzamiento de Brody Wild 2 lo harán después en abril claro pero en abril ya se cierra el fiscal es la movida tío es la movida pero yo creo que con si lanzas el Brody Wild 2 el 3 de marzo vale pues eso ya sería suficiente y luego ya podrías empezar el año fiscal nuevo con un Direct Mini y luego ya en junio el E3 que se ha confirmado que va a haber E3 el rollo el 29 hacer un Nintendo Direct o a lo mejor hacer un Nintendo Direct Mini antes rollo en febrero y después hacen a finales como hicieron en 2019 no me acuerdo ahora mismo rollo hacer primero un un Direct Mini y después Nintendo Direct grande y ya está o sea simplemente para repartir lanzamientos para que el Direct Mini no pise a Brody Wild pero que la gente diga vale seguimos teniendo información y después después del Brody Wild lo fuerte lo gordo información importante ¿no? yo creo que esta es una muy buena jugada para Nintendo o sea yo lo que tengo claro es que Brody Wild 2 y una sucesora van a salir en menos de 12 meses o sea lo tengo sucesora un nuevo modelo en menos de 12 meses o sea antes de de que termine el año antes del E3 incluso sí antes del E3 va a haber una sucesora y Brody Wild 2 o sea Brody Wild 2 está claro por el hecho de que dijeron en primavera y tal pero yo creo que antes de que termine este año va a haber información también podrían posicionar podemos meternos en otro terreno y podrían posicionar el nuevo hardware a finales del año que viene realmente quién sabe podrían hacerlo también a finales del año que viene pues entonces yo lo dejaría para dentro de un año exactamente el anuncio claro para después del E3 después del E3 anunciarlo el nuevo hardware y que salga a finales del año que viene podrían hacerlo también eso ya veremos que hace Nintendo porque en relación a los anuncios Nintendo cada dos años ha sacado una revisión 2017 la original 2019 la Lite y la revisión de más batería de la Standard 2021 la OLED y 2023 sería ese nuevo modelo y siempre estos modelos los han lanzado a finales de año sobre septiembre y los han anunciado en julio así que podríamos tener ese mismo plan de Nintendo que no lancen este nuevo modelo tan pronto como se está especulando a principios del año que viene sino que lo dejen ya para finales ya que les dé igual sinceramente anunciarlo antes sino esperarse un poco más y ya anunciarlo para finales del año que viene podrían hacerlo también podrían hacerlo perfectamente y para terminar gente tenemos que últimamente en los foros no lo sabemos muy bien el por qué vale pero vamos a comentarlo aquí yo que es un video de reflexiones todos los días está especulando que el día 13 hay algo o sea el día 11 es el aniversario por la muerte de Satoru Iwata así que no va a haber nada pero claro la gente dice que hay gente que dice no esa semana no va a haber nada en homenaje al fallecimiento del presidente Satoru Iwata pero sin embargo hay como muchísima gente diciendo que el 13 va a haber algo y yo o sea yo digo que es Pokémon por decir algo porque yo no sé tú qué crees que es qué crees que está pasando yo creo que el 13 va a haber tráiler de Bayonetta con la fecha ya se ha tirado un triple este no 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 yo creo que no nos apuestamos cinco pavas no 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 porque al final no acerta ninguno y aquí esta vez después sale Pokémon esta vez voy a acertar yo voy a acertar yo después sale Pokémon y dices no porque no fue la hora exacta no pero no creo que es que creo que yo creo que va a ser Bayonetta es que si van a anunciar Metroid este mes como bien se especulaba no pero Metroid lo van a dejar yo estoy seguro que Metroid lo dejan para septiembre porque saldrá en diciembre o enero o febrero del año que viene yo no lo creo yo creo que va a ser este mes porque creo que Nintendo tiene que hacer algo más y cuando lo metes en Nintendo Direct Mini pero me refiero que cuando se mete la salida del juego en diciembre en diciembre pero para eso lo dejas en septiembre porque ese juego no necesita tanto marketing con dos meses le sirve septiembre octubre noviembre son tres meses de marketing y diciembre lo saco pues el futuro empieza el marketing claro pero ¿para qué lo vas a anunciar ahora? si lo que le hace falta es que anuncie la fecha de Bayonetta antes que el de Metroid porque la gente que le interese mucho se lo reservará de una sin pensar y a la gente que no le llame la atención la pueden convenciendo cuando llegue el momento del marketing Bayonetta se va a anunciar antes que Metroid a la fecha me refiero yo creo que va a ser más o menos a la par la verdad hombre si hay un Direct Mini sí claro yo creo que va a ser más o menos a la par yo quiero que el próximo Direct Mini no va a traer nada de Pokémon creo que podemos ver por su lado pero creo que va a traer Bayonetta Metroid algún que otro third party y poco más yo me estoy refiriendo que no haya un Direct Mini si no solamente el trailer de Bayonetta en Twitter con fecha y listo a eso me refería no creo no sé a lo mejor luego si hay un Mini Direct pero por lo que se ha estado comentando de momento no se sabe nada acerca de eso yo creo que lo va a haber ¿te imaginas que el 13 anuncie un Nintendo Direct Mini? vuela en la cabeza todo bueno Nintendo está haciendo cosas muy raras desde la pandemia así que ya sabéis chavales cajita de comentarios ¿qué opináis sobre todo esto? ¿qué esperáis de Nintendo para la segunda mitad de este año? ¿no? para la segunda mitad del año fiscal y ¿qué opináis de lo del día 13? dejadme vuestras opiniones en la cajita de comentarios ¿creéis que va a haber algo de Zelda? Bayonetta? ¿Pokémon? ¿qué creéis que va a ser? ¿algún anuncio de fair party a lo mejor? podría ser también o sea no hay que descartarlo a lo mejor yo que sé a lo mejor sale Shilkson digo de anuncio me refiero ¿sabes? sí entonces dejadnos la cajita de comentarios estaremos leyendo como siempre y compartiendo opiniones que nos ayudan muchísimo a hacer nuevas teorías y poquito más os mandamos un fuerte abrazo recordad dejaros likeazos suscribiros si no lo estáis activad la campanita va a estar el día de toda la industria de videojuegos recordad que os podéis unir como miembros para apoyarnos compartir el vídeo por Twitter Facebook Instagram por cualquier red social nos ayuda muchísimo o con vuestros amigos con vuestro destino con vuestro primo con quien sea y nada poquito más seguirnos en redes y nos vemos en la próxima bye bye hasta aquí el vídeo de hoy esperamos que sigáis compartiendo nuestra gran pasión por Nintendo nos vemos en el siguiente vídeo oye bro ya que estás me dejas ahí tu like tu comentario y suscríbete wey suscríbete ya quieres que sea de Interleague y suscríbete y suscríbete